La palabra del Señor, lo cree que llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor, y la salvo de mi amor. La palabra del Señor, lo cree que llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor. La palabra del Señor, lo cree que llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor. La palabra del Señor, lo cree que llevo a mi amor, y aún no lo llevo a mi amor. Gracias. 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 Gracias.